Hola, Ernesto. Soy yo. Ah, hola. Te llamo porque tenemos que hablar de nuestro hijo. Ahora no puedo hablar, Rosana. Le he sorprendido poniéndose mis vestidos. Tú tienes la culpa. Le has afeminado para humillarme. Voy a matarlo. Al fin y al cabo tu asunto. Si no he sido un buen padre en 19 años, no creo que aprenda a serlo precisamente ahora. Tengo que dejarte. Ah, y dile a Ernesto que si quiere hablar conmigo, que me llame él. No seas tan duro con ellos, Ernesto. Chantajistas. Anda, ayúdame con el collar. Sí, claro. ¿Por qué no invitas a tu hijo a que pase unos días aquí? Eso me acaba de decir su madre. Pero mejor que no te mezcle con ellos, Elena. ¿Mara compañía? ¿A él le gusta el cine o el teatro? Mucho, creo. La madre me ha dicho que es un poco maricón. Si la invito, me gustaría que me dijera si es verdad. Y si crees que tiene arreglo. ¿Y yo cómo voy a saberlo? No te pido que te lo tires. Hombre, muchas gracias. Pero las chicas guapas os dais cuenta de esas cosas. Mira, llámale, pero conmigo no cuentes para eso. No te pido que te lo tire.